¿Qué tal? Muy buenas noches, lunes 11 de junio de 2018, videoblog Soloregocios, con el mercado de divisas y metales en el resumen del boletín Soloregocios del día. Y bueno, pues tenemos una depreciación para el peso después de que el viernes se apreciara la moneda en este vaivén alcista, netamente a partir de criterios de mera volatilidad. Y bueno, pues el día de hoy es en base a los siguientes elementos del set de volatilidad que influencian a que se deprecie el tipo de cambio. El Tratado de Comercio, Trump hizo por ahí una mención de que la negociación, si no le conviene a Estados Unidos, va a buscar acuerdos bilaterales. Y entonces obviamente eso pone en riesgos a los mercados por el futuro que pueda recaer en el acuerdo comercial que pues ha beneficiado a los tres países en demasía según el interés propiamente mostrado tanto por los Estados Unidos en la parte no gobierno como en la parte mexicana integral y en Estados, en Canadá también. Por su lado, el Secretario de Economía mexicano y de Alfonso Guajardo insistió en que se requiere suficiente flexibilidad para lograr un acuerdo. Y entonces aquí se demarca claramente las posiciones. Incluso por ahí Trump hizo una mención medio fuera de lugar al respecto diciendo que el comercio justo es un comercio tonto. Entonces en ese sentido, bueno, pues básicamente el planteamiento sería verificar hacia dónde va este escenario del tratado. Y todo para indicar a un enfriamiento claro en las negociaciones que podrían generar un impase para que se logren. Y en cualquier momento, que así lo señalara y lo decidiera el gobierno norteamericano, pues solicitar la notificación o emitir la notificación de cancelación. Y bueno, que pasen seis meses y se cance el tratado. Esto no significa que vaya a pasar, pero pues las cosas así se ponen tensas en ese sentido. El índice Bloomberg del dólares subió 0.25% después de caer el viernes y básicamente hay demandas de cobertura y expectativas sobre la Reserva Federal. Esta es una semana monetaria netamente. La Reserva Federal emite su decisión de política monetaria el miércoles con una conferencia de prensa de la que se espera muchísimo. Y obviamente demarcará la volatilidad de la semana, no solo porque se considera que se va a subir la tasa, que es prácticamente un hecho, sino en particular es los comentarios que haga a partir de esa conferencia de prensa en razón de la aceleración posible del ritmo de alzas de tasas por la Reserva Federal, que comprimiría en esencia la diferencia de tasas con México y por lo tanto baja la prima de riesgo que se paga para atraer dólares. Entonces, obviamente, ahí hay un elemento de presión, al menos por el momento de expectativas, y veremos lo que comente en su momento Jerome Powell el miércoles. También el Banco Central Europeo hace gala esta semana de su decisión de política monetaria. Obviamente se sabe que no va a mover la tasa, que está en cero, pero sí hacer mención sobre lo que va a ser la suspensión de compras de bonos que brindan liquidez a la Unión Europea y entonces en ese sentido también una normalización más acelerada posiblemente. El G7 se reunió el fin de semana, hubo fricciones a partir del criterio de proteccionismo de Estados Unidos. Hay una serie de elementos incluso cruzados en términos de comentarios entre un líder y otro, específicamente con Donald Trump, con Justin Trudeau de Canadá y con Angela Merkel de Alemania, que obviamente no son positivas los resultados de esta reunión en términos de interpretación monetaria y de actividad económica. Por otro lado, en materia de geopolítica, el ministro de Finanzas de Italia refrende el compromiso con el euro, así que cede completamente las expectativas negativas acerca del escenario de una posible búsqueda de salida de Italia, de la Unión Europea, así que las cosas por el momento se enfrían en términos geopolíticos, de las tensiones que habían por la situación de Italia y quienes ganaron los escaños en su parlamento para tomar decisiones de política en ese país. También, mañana se da la reunión esperada entre Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano Kim Jong-un y quienes estarían por firmar una paz innecesaria y esperada desde hace décadas, pero que también dejamos las expectativas de que en un momento dado no se pongan de acuerdo y las cosas no salgan bien. Por otro lado, el petróleo subió, así que eso compensó un poco la depreciación y bueno, pues nos ayudó en términos de la moneda mexicana. Y Banco de México, sus coberturas cambiarias fueron 4.48 veces demandadas, los 200 millones de dólares ofrecidos a 92 días, así que las cosas un poco volátiles ahí al respecto. En otros datos, bueno, soporte a 20 pesos, la resistencia a 20.65 al mayoreo, pero ya tenemos bancos con el tipo de cambio arriba de 21 pesos por dólar, Monex en particular, el más bajo es Azteca con 20.29, el spread en 1.14, amplio, volátil, bajó poquito, un centavo, pero el promedio diferencial de bancos, pero las cosas siguen complejas en la materia. Así que bueno, pues estamos en una semana netamente de temas monetarios, ahondaremos en ellos a partir de mañana y pues le agradecemos su atención, seguimos en comunicación.